el que llegó allá en una de esas y si es una si en esa esa era era este la suburbia no pero que también han atado de la de las de las forzón atajo no son chévere si de esas son las ganas del presidente ya nadie bukele como estamos en el aeropuerto usted estaba haciendo el en vivo y está comiendo papitas camas les juro pero y no dormimos con una gran pero en realidad hasta la papa estaba en algo insípida lo que lo que lo que le daba sabor que a mí no me gusta el que hecho y sabe cuánto salió en los en los tres tacos que le dieron la nielle y la hamburguesa vía 50 dólares a 50 dólares en el aeropuerto 50 dólares si ya sabemos que claro pero yo esperaba porque se miraba bonito lugar yo dije va a ser buena la comida pero siempre decimos nos quedamos con los sabores de la calle cabos san lucas y llegamos a cabo san lucas cabo san lucas un poco más más nuevo que lo que san josé permita si es como la atracción ahora así es el pueblo viejo y ahora el otro turístico es causa nunca porque 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 se llama plaza bonita es de linda no pero es que depende porque linda linda se ve que es jovial como decimos otra es de ambiente entonces yo siempre yo siempre he sido con el gente y todos les digo amor ay gracias mi amor a la mujer y a los hombres si la verdad gracias mi amor y a los hombres a veces a los señores jóvenes les digo yo a los señores mayores si joven no joven vaya a él le gusta que le digan joven y tiene 40 si no tiene y todos mi palabra es amor ahí está mi comadre que diga ¿verdad comadre? comadre comadre me siento por eso la digo mi amor porque cree que somos tortilleras por eso es que evita decirle mi amor no yo me veo así como con la hueva que es el señor rollo dando una camisa de esas está bonito porque mire allá como está ella te lleno y anísima carísimo por lo visto a ver que esta plaza de donde están en un montón de ya te me recuerda cuando fuimos a puerto vallarta en una parte donde fuimos a ver y había había cocodrilos también en la marina en la marina fíjense que cuando nosotros salimos a caminar en la mañana se sentía bien extraño solo caminando a nosotros yo les digo lo dicho aunque falte aunque demos toda va pero aunque como le digo aunque de los demás pero se siente feo pero aquí aunque mire siempre ponían porque no te pueden decir escuchándonos pero yo o sea como decían cama esto y lo otro cámara lo tenga quieto que va a responder que aunque la mañana ahorita que yo la mayor y me dice que ustedes ni se quedaron por mí ni aún así dijo yo le dijimos ni me extrañaste para el vuelo le dijimos si no hay no hubiéramos quedado todo va porque esa era la idea pero dijimos como como era cosa de migración y también este normita nos dijo vaya ustedes tienen que exigir que porque fue no fue problema de ustedes sino que fue problema de migración entonces yo solamente me tenía que ir a la entonces cuando cuando me tuvieron ahí porque cuando íbamos para allá para el avión porque íbamos en los últimos mire y va con la seco y ustedes corrieron también entonces y estaba de donde estábamos estaba lejísimo a que ustedes le salió peor porque ustedes iban buscando por todos lados en cambio nosotros íbamos más rápido porque ya íbamos directamente al 79 creo que entonces ya sabíamos la puerta saliendo de la puerta y ni siquiera le pregunte que te dijeron nada vamos no le dije corramos y tenía y si no nos hubieran detenido ahí porque la última red que estaban dos de ahí en un mostrador eso fue lo que no tuvieron si no nos hubiera detenido eso hubiéramos llegado porque pasamos a checar no se pierde tiempo en eso porque la revisión también que le hacen a uno en el escáner porque no lo dejaron entrar en el avión que esperando el retraso pero pero dijo aunque estén todavía porque no habían cerrado las puertas todavía el avión dijo aunque estén abordando todavía pero el sistema ya cerró el vuelo entonces ustedes no no podrían no podrían no podrían y le digo aquí aquí me dice la hermosa qué pasa es que fíjense que ellos vienen con nosotros y se han quedado porque migración los detuvieron entonces me dice ahorita le informo a él y el ratito me dijo pues son tus amigos lastimosamente el vuelo ya está entregado y lo que dijeron allá que ya estaba cerrado pero ni hablar podía yo cuando nos detuvieron porque había reseco porque imagínense que con esta yo y con la otra mochilita enfrente y corriendo y el pasaporte en la mano y cuando hay cuando para más que cuando pasamos la revisión es el escáner me hicieron sacar la tablet me hicieron sacar la laptop todavía de la mochila entonces estarla sacando y luego estarla acomodando otra vez porque no podía correr con todas las cosas en la mano y cuando llegamos la gradita yo sentía que ya me estaba ahogando ya no sentía que me llegaba el oxígeno bien y cuando nos van diciendo no ya no puede no pueden pasar porque ya está ya está cerrado el sistema ya cerró el vuelo y le pregunto y le pregunto yo ya sé cuánto lo cerraron hace como tres minutos imagínense tres minutos nosotros arriba estábamos así porque lo pasamos del 79 al 78 lo pasamos así y para de ver una tabla así y no sé cómo me ocurrió hablaron abajo el vuelo para los cabos que estábamos arriba y entonces le pregunto a un hombre entonces toda la gente del pueblo estaba arriba y después lo que es que lo cambian de repente si de repente comenzaron a hablar abajo los de san nosotros habita la mañana supuestamente decía que íbamos a salir en la sala ve y estábamos ahí todos en la sala ve esperando en la silla que están ahí va y de repente empieza a anunciar los que van a san jose va a salir en la puerta que era 59 59 y toda la gente empieza a levantarse y tuve caminar hasta las partes a las puertas 59 pero si estaba lejos si nosotros bajar de donde ustedes con el nombre nosotros corríamos caminábamos bajábamos su día grave lo que sea el señor después de que nos dijeron que no nos quedamos descansando si la que me dio la que llevó mi nueva esposa que lleva una subidora de méxico llegó una escritura de méxico y entonces cuando yo la saluda me dice hola hola mi esposo y yo hola cuando estaba viendo el partido argentino al final creo que fue y entonces hola le digo yo y me dice y sabe por qué le digo así porque le digo yo es que yo a todos mis amigos le digo que usted es mi esposo y me dice no me cree me dice no le digo yo y me enseñaron el facebook el facebook de ella me lo enseñó y en la parte de arriba de la portada de la foto ahí me tiene no de perfil sino que en la que están en la grande la portada y me enseñaron y también a mi te agradezco el señor y le dijo a la foto de nosotros a los dos a los dos y me llevó una camisa del señor froze del restaurante este está bonita la camisa aquí aquí la traje como veníamos para méxico también me traje mire la camisa que compre que compre en argentina y también tiene la de mes no hubiera debido a los ángeles porque porque andamos de ver aquí casi igual se mira casi igual se miran de verdad y los bichos también iban a andar igual porque si iban a andar igual pero ya no pero ya no es que vamos a los cuatro perdidos pero íbamos a igual pero luego ya no nosotros caminamos cada día donde fueron nos cruzamos fuimos al ojo y que desayunaron ah si ustedes sí desayunaron pero no cenamos ayer caminamos nos cruzamos la calle solito pero nos gustó o sea no nos así nos gustó pero a la vez no va pero aprendimos pues vamos aprendiendo no es que es que sí sí es bueno lo mando para españa para francia 5 dice yo yo diría ustedes 5 5 somos 6 por todo eso quieren que yo no vaya pero que para que todo estábamos pensado la cartera no pero es que sí sí le sirve para que para que sepan porque si alguna vez nos separamos ustedes tienen que desenvolverse por ustedes mismos y yo no yo soy la más chiquita de este grupo ahorita porque de esta altura tal vez vos también haya pasado el hecho esta vieja pero aquella tiene como 23, 24, 3